El MSX era expandible en memoria. ¿Cómo expandísla en memoria si en un micro de 8 bits? No podés. En 8 bits podés manejar 64K, se acabó. Buscarle lo que vos quieras. Entonces, ¿qué hacen? Esos 64K son los primeros, los que el micro maneja directo. Pero para que yo tenga otros 64K, los tengo que tener banqueados en otro lado para que el micro pueda acceder. Entonces, MSX usa 3 bits. Con esos 3 bits de configuración, vos con 3 bits, hablando en binario, podés manejarlo en banco. El score 3, 9. Bueno, la MSX maneja varios bancos. Por eso que la podés ampliar a 2 megas. Pero de bancos de 64K, no te queda otra. Ese es el tema. Entonces, vos querés usar cosas que trabajen en un banco, pero ponele que hay programas que una parte la tienen en un banco y otra parte en otra. ¿Cómo mulás eso por fuera? ¿Cómo determina un SD qué juego es y a qué banco le corresponde? Eso es lo complejo en cuanto a cartuchos de MSX. Por eso cada cartucho trae el juego, más un mapper, un montón de cosas que no son emulables. Ese es el problema. Es un aumento con contarnos, podarnos ese. Sí, me suena. Habíamos enseñado una interfase IDE.